Hola jefazos, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, soy Eri Jurado y en el vídeo de hoy vamos a seguir con el vídeo que subimos ayer donde hablábamos de que se había empezado a listar el token de Casper en una plataforma y que no sabíamos si era una IOU o definitivamente se estaba negociando el token ya por fin en esa plataforma Después de ver muchos comentarios en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí hay mucha gente que se ha empezado a poner extremista de que esto es una estafa, no compréis, se acaba el mundo, Bitcoin va a desaparecer las típicas cosas extremistas y cuando he llegado del trabajo digo me voy a poner a pensar voy a investigar qué es en primer lugar una IOU, suponiendo que estamos hablando de que en la plataforma esta están haciendo esto y si es una IOU ver en qué nos puede afectar que sea una IOU o que no sea la venta original del token Así que nada, me he puesto a investigar y de la pequeña investigación que he sacado vamos a hacer este vídeo donde vamos a explicar qué es una IOU, veremos la plataforma para ver si al final es esto y luego veremos qué pasa si compramos o no compramos en esta plataforma Así que empezamos Vale chicos, lo primero que quiero hacer con esto es ver qué es una IOU Nos vamos a ir a la pantalla del ordenador donde he sacado dos links donde más o menos lo explican Vamos a leerlo para entender un poquito lo que es y luego os explicaré con mis propias palabras lo que yo entiendo que es una IOU Así que vamos a la pantalla del ordenador y vamos a ver qué es una IOU El primer link que os he sacado es de Binance Academy donde nos dice en su glosario qué es una IOU Vamos a traducirlo al español y ya podemos ver que lo primero que hace es traducirnos IOU como pagaré Aquí nos dice que un pagaré es tan simple como una hoja de papel que en esencia es una nota informal que las personas crean para recordar que deben pagar una deuda en una fecha futura Aquí tenemos otro link del foro de Reddit donde un usuario lo explica Bit está intercambiando un pagaré de un contrato futuro No tiene los tokens de minas reales, en este caso están hablando de token de mina Y lo que están diciendo es que negocian el futuro del token y tú lo compras por 100 y cuando salga en Binance te van a dar el token que tú has comprado Lo que quiero hacer es simplificaros esto ¿Qué es una IOU? Una IOU es un pagaré de una criptomoneda Si le damos a la vida real, al mundo en el que estamos viviendo día a día es como si dijéramos un pagaré Vamos a poner el ejemplo Uno de vosotros viene aquí a mi casa y me pinta toda la casa Y yo le digo, mira, tengo aquí, ahora no puedo pagarte Lo que voy a hacer es darte un pagaré Y este pagaré lo que va a hacer es dentro de un mes te voy a dar 1000 euros 1000 euros que cuesta pintar mi casa Entonces tú estás de acuerdo en coger el trabajo, hacerlo hoy y cobrarlo dentro de un mes Perfecto, tú me haces el trabajo, yo te doy el pagaré Y tú dentro de un mes vas a mi banco con el pagaré Y dices, mira, esta persona, yo le pinté la casa, tengo este pagaré Que él dice que me debe a mí 1000 euros Y al ser un documento oficial, mi banco lo que hará es Tú le das el pagaré y él te devolverá a ti los 1000 euros Para pegarle más vueltas aún al asunto del pagaré Eso sería si todo fuera bien Vienes, me pintas la casa, te doy el pagaré Dentro de un mes vas al banco y cobras el pagaré Y ahí desaparece la operación, ahí se acaba la relación ¿Qué pasa? Imaginaros que yo soy el pintor, yo he pintado esta casa Yo tengo ahora mismo el pagaré que dice que me deben 1000 euros dentro de un mes Pero a mí me hace falta el dinero ahora Hay empresas, yo por ejemplo estuve trabajando en una que se llama Gdesco La podéis buscar en internet Que se dedica a eso, se dedica a hacer anticipos de pagarés y anticipos de facturas ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el pagaré que dice que dentro de un mes vale 1000 Tú vas a la empresa y le dices, mira, tengo este pagaré Que dentro de un mes vale 1000 euros ¿Cuánto me das por esto? Y la empresa te dice, mira, pues yo te voy a dar 800 euros Ahora mismo, si los quieres, te doy los 800 Me das el pagaré y dentro de un mes yo cobro esos 1000 euros Entonces, si tú estás de acuerdo Tú le das a la empresa esa, a Gdesco o a la empresa que sea Le das el pagaré y ellos te dan a ti 800 euros Y tú de esta operación ya te apartas Tú en esta operación ya no tienes nada que ver ¿Qué pasa? Dentro de un mes, Gdesco o la empresa que sea Irá al banco y cobrará ese pagaré por los 1000 euros ¿Vale? Diréis, entonces, ¿qué gano yo vendiendo los 800? Vale, tú lo que ganas es A ti hace falta el dinero ya y el dinero instantáneo Tú lo que haces es coger los 800 euros Pierdes los 200 euros de diferencia Pero no tienes que estar esperándote un mes para recibir, en este caso, el dinero ¿Qué gana la empresa? Pues la empresa gana Ella adelanta los 800 y recupera su inversión Y además tiene 200 euros de beneficio ¿Qué pasa? Que ese pagaré se puede negociar tantas veces se quiera Tú eres el pintor y has perdido 200 euros La empresa ha ganado 200 Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor la empresa va mal y decide vender ese pagaré por 700 ¿Vale? Entonces, en ese mismo momento la empresa está perdiendo 100 euros ¿Vale? El último que coja el pagaré estaría ganando, en ese mismo momento, 300 euros Vamos a poner el caso que esa empresa se lo vende a otra empresa Y se lo vende por 900 La empresa que lo compró por 700, lo vende por 900 y va a estar ganando 200 ¿Qué pasa? Que la empresa última que se lo queda, lo ha comprado por 900 y dentro de un mes le van a dar 1000 ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es llevar este ejemplo a el mundo de las criptomonedas Y al ejemplo de Casper ¿Qué pasa? Estamos en la pantalla de trading de Casper contra USET Si vemos, actualmente el precio del token se está negociando a 1 dólar con 22 El precio del pagaré, si esto es un pagaré, que ahora veremos si eso no es Se está negociando a 1 dólar con 22 ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ver esto como si fuera el propio token ¿Vale? No os liéis en que es un pagaré o no es un pagaré Si ahora vosotros entráis a la plataforma Y como veis, mira, yo aquí debajo he hecho una prueba ¿Vale? He comprado hace un ratito Vamos a entrar a detalles Y he comprado con 1 dólar 22 Que tenía aquí en la cuenta He comprado 1,26 tokens de Casper ¿Vale? Lo he comprado a un precio de 0,96 dólares Aunque esto sea un pagaré Si yo ahora mismo, ¿vale? Yo he hecho mi análisis, he hecho mi estudio Y yo creo que Casper a 1 dólar Es un buen precio para comprar Casper Si yo no hago nada Si yo no toco nada de aquí Si es una IOU cuando se libere el token Cuando ya empiece el token a entrar en circulación A mí me van a dar 1,26 tokens Porque yo he comprado ahora mismo el pagaré Este pagaré de un token con 26 Lo he comprado a 0,99 Y me lo estoy guardando Si yo no hago ninguna operación más Y solo compro Me guardo el pagaré de la criptomoneda Yo me lo guardo Y esto quiere decir Que yo he comprado un pagaré Que dentro de 4, 5, 6 días La semana que viene Cuando ya se empiecen a negociar Me van a dar 1,26 Yo aquí no sé Si a la persona que compró El primer pagaré de este token Lo compró por más de 1 dólar O lo compró por 2 O lo compró por 1 céntimo ¿Vale? Aquí por ejemplo Alguien negoció el precio del pagaré A 5 dólares ¿Vale? Después aquí sí que es verdad Que hay alguien que lo negoció A 8, 9 dólares A mí me da igual Yo no lo sé Yo lo que he hecho ahora mismo Es comprar un token con 26 A el precio de 1 dólar Yo creo que eso está perfecto Yo creo que dentro de 4, 5, 6, 7 días El precio va a subir Y lo que he hecho ahora mismo es Si yo no quiero hacer nada más Yo cierro la operación Y me espero tranquilamente La próxima semana Cuando liberen los tokens A mí me aparecerá este 1,26 En mi billetera Por último ¿Qué podemos ver? Mira Yo ahora mismo tengo El pagaré De un token con 26 ¿Vale? Lo he comprado a Vamos al detalle otra vez Y lo he comprado a 0,96, 78 ¿Vale? Un total de 1,22 Entonces ¿Qué pasa? Yo ahora me vengo aquí ¿Vale? Y como veis El precio se está negociando A la alza De la compra de los pagarés del token Entonces Mira Puedo venir aquí Y digo que quiero vender El máximo de pagarés del token Que yo tengo Que es 1,26 Al precio de mercado Entonces le voy a dar a vender Confirmo Se ha confirmado la orden de compra Y aquí podemos ver Que he vendido Este Pagaré Por 1,55 ¿Vale? En una hora Yo compré Estos tokens Por 1,22 Y Los acabo de vender Por 1,55 Acabo de ganar 30 centavos de dólar Es lo mismo que os explicaba Con la operación De la persona que compra Y que vende Aunque esto sea Un pagaré del token Al final El que tiene el pagaré Va a recibir el token Lo que tienes que tener claro Con esto es Que si a 1 Con 22 dólares Que actualmente se está negociando Este pagaré Del token de Casper Es un buen precio para ti Para comprar o para no comprar Si crees Que el día de la salida Para negociarlo ¿Por qué estoy diciendo Todo esto el día de la salida? Porque ahora os enseñaré Un correo Que me ha mandado Un suscriptor Donde la plataforma De LeBank Le ha dicho En qué va a consistir El funcionamiento De este mercado ¿Vale? Entonces yo Creo que sí que es Una IOU ¿Vale? Por eso quiero hacer Toda la explicación De que es un pagaré Para que la gente Que ha comprado No se ponga nerviosa El que quiera comprar Está a tiempo de comprar Y para dejar claro Lo que es Y lo que vais a recibir Yo ahora mismo Acabo de ganar 30 céntimos Y me he salido De la operación ¿Vale? Yo he pagado 1,22 Lo he vendido 1,55 Cierro operación Recojo beneficios Y ya está Es lo mismo Que si comprarais Bitcoin en cualquier exchange Lo compráis barato Lo vendéis caro Ganáis dinero Lo compráis caro Y vendéis barato Perdéis dinero ¿Qué pasa? Mira, volvemos aquí Y yo tengo 1,54 A precio mercado Si yo Mi última operación Es esta Que estoy haciendo ahora mismo ¿Vale? Que se ha realizado la operación Si mi última operación Es esta Yo tengo 1,26 caspers Vamos a ir a el correo Que me ha mandado el suscriptor Que desde aquí Le doy las gracias Por reenviarme la información A mí He hecho todas estas operaciones Y aún no me han enviado nada O sea que Por esa parte La plataforma Muy mal Porque aquí No pone nada De que esto sea una IOU Entonces Lo más lógico Es que una Que lo ponga Y segunda Que si vas a comprar Lo primero Es que lo ponga Y la segunda Es que si vas a comprar Por lo menos Que te avisen Hemos llegado A la conclusión Tenemos claro Que no nos afecta Sea una IOU O sea lo que sea No nos afecta Si tu intención Es quedarte los tokens Esto no te afecta Para nada Compras mil tokens Tienes el pagaré De mil tokens Y dentro de una semana Te van a dar Los mil tokens De casper Entonces vamos al comentario Que me ha mirado El suscriptor ¿Vale? Tenemos por aquí El comentario ¿Vale? Que es Alex Martín Muchas gracias Por la información De verdad Y lo que he hecho Ha sido Pues copiar Este comentario Y traducirlo ¿Vale? El me ha dicho Que ha comprado Casper a 0,70 Vamos a suponer El caso De que esta persona Ha comprado Mil, mil euros A 0,70 ¿Vale? Está ahora mismo A 0,22 Es casi un por dos Si ahora Esta persona Vende el pagaré Que ha comprado Por 0,70 Lo va a vender Por casi dos mil dólares O dos mil euros Y con la venta De este pagaré Va a ganar Pues va a hacer Un por dos En su operación Seguimos ¿Vale? Le dice Estimado usuario De LeBank Con el fin De coordinar La disposición general Del mercado en línea Del proyecto de Casper Después de unas negociaciones Amistosas Con el proyecto Se ha decidido Suspender la negociación De Casper El día 7 A las 12 La negociación De este pagaré Va a estar circulando Hasta el día 12 Seguimos leyendo Los usuarios Los usuarios pueden cancelar Sus pedidos Aquí sus pedidos Se refiere a las órdenes Tanto de compra Como de venta Antes de esa fecha Si el usuario No completa la cancelación O sea, quiere decir Si yo tengo una operación De compra Digo, yo creo que El pagaré va a bajar De 1,22 a 1 Y en ese mismo momento Pongo una orden De compra a 1 De 100 euros Si el día 7 A las 12 Yo aún no he cancelado La operación Y no se ha ejecutado En el mercado Lo que va a hacer La plataforma es Cerrarme directamente La operación Y devolverme A la billetera Los 100 euros Que tenía ahí puestos Para ejecutar esta operación Seguimos Nada, nos dice lo mismo Que los usuarios Pueden cancelarla ellos Y si no La plataforma cancelará Automáticamente los pedidos Y aquí viene El gran dato Creo del día Que es esta ¿Vale? Nos dicen que Van a suspender la negociación Y nos dice que Además Casper reiniciará Las operaciones El día 11 de mayo A las 7.00 Aquí nos están dando ya Un dato muy importante En el correo que vimos ayer De Coinlist Nos decían que La próxima semana Íbamos a empezar a negociar El token ¿Vale? No nos daban fecha Nos decían La próxima semana A final de la próxima semana Esta plataforma Nos está diciendo que Se ha puesto en contacto Con el proyecto de Casper Han decidido suspender La negociación Del pagaré El día 7 de mayo Y que reiniciarán Las operaciones Del token de Casper El día 11 de mayo Y además pone que Las órdenes pendientes Se lanzarán Simultáneamente Con los usuarios Globales ¿Yo qué entiendo aquí? Yo viendo esto Lo que entiendo es que El día 11 de mayo A las 7 Se va a lanzar El token De Casper Globalmente Y que en ese mismo momento Las personas Que han comprado Vamos aquí Las personas Que han comprado El pagaré Y lo tienen aún En su poder Como por ejemplo Yo Que tengo 1,26 token de Casper El día 11 de mayo A las 7 de la tarde Me van a poner En mi billetera Los 1,26 tokens De Casper Con este vídeo ¿Qué quería hacer? ¿Vale? Quería dejar un poquito Más claro Que era una IOU Que era un pagaré De criptomonedas Y tranquilizar A toda la gente Que se ha alarmado Por haber comprado En esta plataforma La plataforma esta Diréis ¿Es segura? ¿No es seguro este exchange? ¿Vale? Después del hackeo En Hotbit Y todo el revuelo Que han tenido He visto mucha gente Que decían que era una estafa Y que iban a perder Todo su dinero ¿Vale? Si nos vamos a CoinMarketCap A la pestaña De plataformas De exchange Tenemos que Está Binance el primero Coinbase el segundo Todo esto Por puntuación Y si seguimos bajando Tenemos que Elebank Está el 93 ¿Vale? El 93 Hay muchos exchange Por encima Sí Pero si vamos aquí A Elebank Vemos que El volumen de Compra y de venta En las últimas 24 horas Es de 921 millones de dólares No nos alarmemos Y nos pensemos Que una plataforma Que al día mueve Cerca de mil millones de dólares Por negociar El token de Casper Que si vamos a verlo Se han negociado En las últimas horas Que se han negociado Un millón De dólares De casi mil El volumen de negociación De este token Son 1 Es un 1% De la plataforma No pensemos Que la plataforma Va a desaparecer Mañana Lo que quiero con esto Es que tengáis claro Lo que es un pagaré Lo que es una IOU De criptomonedas Si estáis de acuerdo En el precio Y estáis Habéis hecho vuestro análisis Podéis asumir la inversión Sabiendo que esto Igual que todas Las criptomonedas Tienen mucha volatilidad Nada Si está todo bien Adelante Lo que os he comentado Vais a comprar el pagaré Al final Si os quedáis con el pagaré De un token De mil tokens El día 11 Os van a poner en vuestra wallet Los mil tokens Y el que no quiera Tener el token Lo que puede hacer Es hasta el día Hasta el último día Que esté esto En negociación Puede estar haciendo trading Con el precio del pagaré ¿Vale? Por ejemplo Ayer cuando yo grabé el vídeo Cuando yo entré Creo que el precio Estaba en 0,040 Una cosa así Y como vemos Ahora mismo Está a 1,22 Si yo hubiera puesto Ayer 100 euros En la plataforma Ahora mismo Lo que puedo hacer Es entrar Vender mi pagaré Que yo compré Por 0,40 Lo voy a vender Por 1,20 Y voy a retirar Mis 300 USDT ¿Vale? Tenéis Tres opciones Después de ver este vídeo Una Esperaros a que salga El token En CoinList Que es la El exchange principal Donde va a salir Dos Si creéis Que el precio Que hay actualmente Es un buen precio O podéis poner Una orden de compra Para comprar a un precio Inferior Y si se ejecuta Ya tenéis el token A ese precio Y la tercera es Hacer trading Con el precio Del pagaré ¿Vale? Después de ver este vídeo Podéis hacer estas tres cosas Yo solo quiero Con este vídeo Daros la información Que tengáis Toda la información posible Y si no Os aclaráis Lo que es un pagaré Si no queréis Calentaros la cabeza De verdad La mejor opción Es que No invirtáis En esta criptomoneda Y nada chicos Después de ver todo esto Ya hemos dejado claro Lo que es un IOU Un pagaré De criptomoneda Hemos visto que la plataforma Es fiable Hemos visto que Vamos a poder negociar Este pagaré Hasta cierto día Que después de cierto día Nos van a paralizar La negociación De ese pagaré Y que el día 11 A las 7 Nos van a dar Los tokens A las personas Que tengan el pagaré De ese token Y como siempre Recordaros que Si os ha gustado este vídeo Darle un like Suscribiros al canal Por aquí Y os dejo El vídeo anterior Donde hablamos De la noticia Por aquí No olvides Compartirlo Con ese cuñado tuyo Que dice Que las criptomonedas No tienen futuro Nos vemos En próximos vídeos Adiós